Motivo de grata complacencia poder presentar a la consideración de todos ustedes a la estrella de este show, Tito Rodríguez. El mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar, que quiere olvidar su tristeza de gente cansada de tanto llorar, no quiere sufrir más agravios, ser buena con la humanidad, como hace la naturaleza que no pide nada y que todo lo da, poder realizar sus anhelos, brindar un consuelo, ser todo igual, vivir como manda su credo, en toda la tierra tan solo haya paz. El mundo está lleno de gente que quiere olvidar su rencor, que quiere estrechar a su hermano y decirle que siente por él mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. El mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar, que quiere olvidar su tristeza de gente cansada de tanto llorar, no quiere sufrir más agravios, ser buena con la humanidad, como hace la naturaleza que no pide nada y que todo lo da, poder realizar sus anhelos, brindar un consuelo, ser todo igual, vivir como manda su credo, en toda la tierra tan solo haya paz. El mundo está lleno de gente que quiere olvidar su rencor, que quiere estrechar a su hermano y decirle que siente por él mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor, amor. Buenas noches, damas y caballeros, encantado de estar aquí con ustedes, con un repertorio de canciones las cuales, espero, sean de su agrado. Para continuar he seleccionado dos bellas melodías escritas por dos famosos autores argentinos, de Palito Ortega y Chico Navarro, lo mismo que usted y como. A mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted, ¿Por qué se sigue negando el amor? Que voy buscando lo mismo que a usted, cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio, silencio de besos, silencio de todo, me siento tan solo, lo mismo que a usted, a mí me pasa lo mismo que a usted, a mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted, a mí me pasa lo mismo que a usted, como imaginar que la vida sigue igual, como si sus pasos ya no cruzan el portal, como si hasta ayer brillaba el cielo en su mirar, como consolar a la rosa y el jazmín, como si su risa ya no se oye en el jardín, como he de mentirles que mañana volverás, como despertar si tú no estás, como despertar si tú no estás, como despertar si tú no estás. Este es un arreglo especial de una bella melodía norteamericana titulada All The Way, Dime que me quieres. Dime que me quieres y prométeme quererme, siempre así, Quédate a mi lado donde yo pueda quererte, siempre así. Yo sé que el amor es sueño y hay que despertar, pero el corazón es dueño y no puede ya razonar, y yo quiero besarte y tenerte entre mis brazos, siempre así. Dime que tú vives, que tu corazón existe, solo para mí. Todo lo que llamo mío, todo es para ti, pero hay que prometerme y besarme y quererme, siempre así, siempre así. Damas y caballeros, un aplauso bien fuerte para la magnífica orquesta del maestro Lucho Macedo. ¡Gracias! 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 Yo quiero besarte y tenerte entre mis brazos, siempre así, Dime que tú vives, que tu corazón existe, solo para mí Todo lo que llamo mío, todo es para ti Pero hay que prometerme y besarme y quererme Siempre así, siempre así Bailo, coparo, pájaro La historia de la música popular ha reconocido muchos compositores Es mi manera de pensar que la historia jamás se volverá a repetir Y volvamos a tener un compositor con el alma y sentimiento Como el que tenía la persona a quien me estoy refiriendo Las canciones que les voy a cantar ahora son solo algunas de las muchas escritas Por el desaparecido Rafael Hernández Yo tengo ya la casita Que tanto te prometí Bien llena de margaritas Para ti y para mí Será un refugio de amores Será una cosa ideal Y entre romances y flores Formaremos nuestro hogar Cuando se apartan Dos corazones Cuando se dice adiós Para olvidar Dice la ausencia Yo te llevo Conmigo Para que olvides Para que No sufras más Sufro mucho tu ausencia No te lo niego Yo no puedo vivir Si tú a mi lado no estás Dicen Que soy cobarde Que tengo miedo De perder tu cariño De tus besos perder Dos letras Tan solo Tan solo Te escribo Y en ellas te diré Todo lo que yo No te pude decir Yo no merezco tu perdón Soy un cobarde No tengas compasión No soy digno de ti ¿Qué te importa decir Por doquier Que ya yo te perdí? ¿Qué te importa Este hombre de ley Que llora por ti? ¿Qué te importa El hacerme sufrir Por otro querer? Si no puedo lograr Que tú me ames Pues que me voy a hacer Tilín, tilín Tilín, tilín Tilón, tilón Oye Oye Qué bonito Es el tilín De mis campanitas De cristal Más que Te importa Un pecho Que soy osa Si ya en el corazón Tú lo has herido Pero tengo que ahogar Mi amarga pena Por un amor Que hace sangrar Mi corazón Lindo capullo Lindo capullo De alelí Si comprendieras Mi dolor O respondieras A mi amor Y calmaras Mi sufrir Porque tú sabes Que sin ti La vida es nada Para mí Tú bien lo sabes Capullito De alelí Desmayo De una lágrima Inútilmente clara Una perla De llanto Que resbala En tu cara Desmayo De unos besos Y unas pálidas manos Y una tenue mirada De horizontes lejanos Y una tenue mirada De horizontes lejanos Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Lleva En su pensamiento Todo un mundo lleno De felicidad De felicidad Piensa remediar La situación Del hogar Que es toda Su ilusión Si El día que nos Casemos Verás Que bueno Nuestra casita feliz Unido de amor Será Y en esa Casita linda Solo estaremos Cuatro personas Cuatro personas Nomás Tú Y yo Tu papá Y el cobrador Tú no comprendes Que yo no puedo Vivir sin ti Tú no comprendes Que solo vivo Pensando en ti Ay, si supieras Cuanto me agobia La soledad Tú no me dejarás Sin tu cariño Nunca jamás Óyeme cachita Tengo una rumbita Para que tú la bailes Como bailo yo Muchacha bonita Mi linda cachita La rumba caliente Es mejor que el sol Óyeme cachita Tengo una rumbita Para que tú la bailes Como bailo yo Muchacha bonita Mi linda cachita La rumba caliente Es mejor que el sol Cumba, cumba, cumba Cumbanchero Bongo, bongo, bongo Bongo, cero Piriquiti Que va sonando El cumbanchero Bongo, cero Que se va Bongo, cero Que se va Que cumba, cumba Cumba, cumbanchero Bongo, bongo Bongo, bongo Bongo, cero Piriquiti Que va sonando El cumbanchero Bongo, cero Que se va Rafael Hernández, queridos amigos, no solo dedicó su vida a cantarle al amor También le cantó a su amada patria y dijo Preciosa, te llaman los bardos que faltan tu historia No importa el tirano te trate con negra maldad Preciosa serás sin bandera, sin lauros ni gloria Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad ¡Gracias! Y ahora, queridos amigos, para ustedes dos bellas melodías que dicen así Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte Te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera tengas pena por dejarme Que ese pacto no es con Dios Que ese pacto no es con Dios Mi Dios Nunca tuve nada, mi Dios Pues ni siquiera fue mío El amor Que yo pedí Que era mi Dios Que era mi Dios Yo soñaba Que era mi Dios Pero lo que soñé mi Dios Nunca fue Para mí Ese amor Ese amor Que pensé Que era mi Dios Ese poco De amor Que pedí Hoy comprendo Que nunca lo tuve Y ni puedo decir Lo perdí Mi Dios Mi Dios Solo mi pena Y mi feridio Solo mis brazos vacilios Y mi llanto Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin ¿Cuántos de ustedes, queridos amigos Recuerdan la era del famosísimo Paledium Burrum? Los próximos dos números Que les voy a cantar Están llenos De todos esos recuerdos Dime cuándo tú verás Que te adoro tanto y tanto No sé si tú lo sabrás Que eres mía y nada más Cuando, 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 cuando Tú lo notarás Me pregunto cuándo y cuándo Si me miras Al pasar Mis ojos te lo dirán Y el tic-tac-kitty del reloj Pasa, 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 pasa Pasa como los años No me hagas esperar, mami Que esperar me hace daño Algún día tú Algún día tú Sabrás Que este amor es sacrosanto Y que es tuyo Nada más Por toda una eternidad Cara de payaso Boca de payaso Y pinta de payaso Fue mi final Fue mi final sin carnaval Cara de fantoche Boca de fantoche Y pinta de fantoche Es lo que me quedo de ti Pedí mi vida Así rendida Por buscar la paz Y en tu libreta De coqueta Fui un hombre más Yo me he olvidado De un pasado Que por ti lloró Y hoy me he quedado Humillado Sin tu amor Cara de payaso Boca de payaso Y pinta de payaso Es lo que me quedo de ti Si un fracaso Destoroso Mi ser ¿Qué voy a ser? Cara de payaso Boca de payaso Hasta el fin Cara de payaso Boca de payaso Boca de payaso Cara de payaso Hasta el fin Si un fracaso Si un fracaso Y si un fracaso Si un fracaso Que me quedo de ti Pero no me quedo de ti a la salud de todos ustedes té japonés hecho en el Perú mmm, que rico está esto palabra que sí que está rico ¿no? déjeme acercarme a esta mesa aquí de bellas señoritas para probarles a ellas que yo sí lo que tomo es té señorita, por favor su nombre Miriam Barriera Norma Valentín Milagros Burgos Marta Colón Marina Peña Marlene ay, que bien, eso sí que está bien ahora yo lo voy a probar a ustedes que yo sí lo que tomo es té pruebe usted señorita pruebe para que vea que esté ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? suéste ¿no? no, no ¿lo encontró muy fuerte? yo eso le pasa por poner la boca donde no debe queridos amigos un aplauso para todas estas bellas señoritas aplausos esta noche me siento más contento que nunca pues estoy celebrando mi aniversario en este negocio que tanto adoro ¿qué cuántos son los años? por favor no me hagan esa pregunta porque si me pongo a contar los años va a salir trucutú por ahí pero ya que estamos en esto del aniversario les voy a decir que son 25 y para conmemorar estos años les voy a cantar un popurrí de bellas canciones escritas por diferentes compositores de latinoamérica y dicen así ya son las 12 me hará lo mismo que ayer espera, espera y no viene ya no la quiero ni ver pero de pronto siento ruido y me despierto se abre la puerta y llega mi querer me salgo a la calle buscando un consuelo buscando un amor pero es imposible mi beso a seca que mató el dolor el pañuelo que dejaste aquella noche fue testigo de momentos de locura ya no estás y todo fue una aventura y de ti hoy solo queda tu pañuelo te besaré en la frente con un tibio beso te da mi boca no contaré los besos porque no hay cifras en el besar y así seguir viviendo seguir amando seguir besando hasta que el sueño venga y luego en sueños besarnos más si pensaba en ti para mí no era vida si yo pensaba en ti para mí era sufrir tú bien sabías mi amor que yo te quería tú bien sabías mi vida que yo era así llanto de luna en las noches sin besos de mi decepción sombras de penas silencios de olvidos que tiene mi hoy llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú ebria canción de amargura que murmura el mar yo te quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño pero que se puede esperar si al fin eres mujer y tú no tienes alma para querer si tú supieras mi sufrimiento si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por seguir soñando con que tú regreses arrepentida toda una vida me estaría contigo no me importa en qué forma ni cómo ni dónde pero junto a ti amor perdóname te estoy pidiendo amor perdóname que estoy sufriendo y yo sin tu amor no soy feliz amor ven bésame no no te vayas amor ven bésame que sufre mi alma acuérdate que te amo a ti para que nunca me olvides te voy a decir tres cosas muy fácil de recordarlas yo no vuelvo a querer para que si el amor no existe en mi historia de amor me tocó a mí llorar bastante yo comprendo que en mi soledad sufro y lloro muchísimo más pero no yo no vuelvo a vivir otra historia de amor en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse imborrables momentos que siempre guarda el corazón porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría inolvidablemente vivirá en mí vivirá en mí vivirá vivirá en mi en mi vivirá vivirá en mi en mi vivirá en mi vivirá en mi vivirá y así queridos amigos hemos llegado al final de este show por la atención prestada gracias mil y recordándoles que si quieren oír este show una vez más solo tienen que dar vuelta al disco lo ponen desde el principio sin que le cueste nada ha llegado la hora que entristece mi alma ha llegado la hora de tener que partir es así mi destino siempre vive conmigo y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir 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 chao damas y caballeros Víctor Rodríguez venga esas manos Víctor Rodríguez bravo esas manos y y y y y Gracias.